Ariel Macaño, soy director de la Asociación Argentina de Angus y en este momento estoy como comisario de esta importante exposición de otoño acá en Bolívar. Estamos justo en este momento en la tarea de la admisión que comenzó en el día de ayer lunes y hoy por la tarde creeríamos que queda finalizada ya pasó prácticamente la totalidad de los animales esta parte es la donde se los revisa a todos los animales toda la parte reproductiva y la parte de locomoción la verdad que está bastante bien la raza porque han sido muy poquitos los animales observados y bueno, en cosas de 3-4 horas estaría terminada con una totalidad aproximada de 350 animales creo que es un número importante para la época del año que estamos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el animal para admitirlo en esta exposición? Bueno, en el macho se lo revisa la parte reproductiva como te decía, se lo revisa testículos se lo revisa a plomos y se corrobora que todos los tatuajes en las orejas estén bien para que justifiquen que es el animal que está descrito y en las hembras la que viene con preñez se le hace tacto y se reprueba la preñez y después está la otra parte que es cuando salen de la manga donde se los ve caminar y se les ve la parte de desplazamiento a los animales en lo que es genética, aparentemente excelente, ¿no? Sí, sí, sin duda, se vio un nivel muy parejo de todas las cabañas así que creo que el jueves el jurado va a tener una ardua tarea y la verdad que está muy bien la raza, ¿no? porque se lo ve muy parejo los animales, todo del mismo tipo la verdad que está con un nivel muy muy bueno bueno, te quiero agradecer por tu tiempo muchas gracias y bueno, estamos viendo la muestra bueno, muchas gracias por este tiempo y aprovecho para invitar a todos los productores de la zona que se acerquen para el día de la jura porque van a ver realmente animales de primer nivel